El día de hoy vamos a hablar, resulta que hace ocho días estuvimos con el tema de la experiencia personal, ¿cierto? Para eso pues hicimos yo creo que un ejercicio cada uno desde su intimidad con las dos preguntas pues que yo sugerí y con el sonido que cada uno hoy nos va a compartir. Entonces yo quiero pues como empezar a compartirles lo que yo hice, ¿cierto? Para dar como cabida que ustedes también compartan lo de ustedes posteriormente. Entonces les voy a compartir como tres cosas que escribí. Primero, mi primer recuerdo con la música. Entonces escribí, voz infante, voz clemente, voz libre, música diciente, música palpante, cuando mi madre observaba mientras yo cantaba con amor y paz. Ese fue el primer recuerdo de la música. Porque la música incide en mi vida, lo que escribí fue música cuestionamiento constante, música agua que aplaca, música mi escape, refugio y voz. Y en la historia digamos como de por qué, o sea, como la música pues marca, digamos en mi vida, escribí la música, me formó, me sigue formando, desde la aturdidora hasta el canto del pájaro, desde el llanto hasta el grito, hasta el grito herido de un rock and roll que ensordece pero libera. Y mi sonido, vamos a ver si se escuchan. Bueno, mi sonido es el siguiente. Me dicen si escuchan porfa. Bueno. ¡Gracias! Ahí se escuchó más Agua, sí, Trini Bueno, ese fue como mi compartir Ahorita vuelvo y coloco el audio Entonces, la idea de este día O de esta primera parte es como que Cada uno presente su sonido O su ejercicio, como lo hizo Yo, por ejemplo, hice las dos Respondí las preguntas Hice el sonido, ¿cierto? Ya cada uno Presenta como el ejercicio Que hizo, ¿listo? Entonces, para después hacer otra Con estos ejercicios hacer otra Otra conversa sobre Sobre esto y sobre un autor Que quiero como que charlemos hoy Entonces, ¿quién quiere empezar? Yo Listo, hágale Pues es muy simple A ver, influye en mi vida cotidiana Pues de forma total Podría decir que durante todo el día Hay música o hay musicalidad A mi alrededor Me di cuenta, haciendo el ejercicio Que nunca estoy en silencio Aunque quiera Y pues así una frasecita es Mis recuerdos son diciembre Como los estallidos de la pólvora Sobre todo al hacerlo Remembraba como esos sonidos Y pues como llega la música O incide en mi historia de vida Pues Fue una niña muy solitaria Entonces Me gustaba hacer ritmos con cualquier cosa Sobre todo silbar Como he hablado siempre tan suavecito Pues la verdad es que silbar Se volvió una gran herramienta Porque pues llamo la buseta Además de que soy despistada Entonces se me pasa la buseta Se me pasa O no me escuchan Y siempre el Ese es el sonido El silbido Sí Ya Listo, gracias Trini Bueno ¿Quién quiere Seguir? Yo estoy por aquí haciendo un En un cuadrito En estos cuadritos Estoy haciendo como los puntos de encuentro De este ejercicio En la vida cotidiana Y en la historia de vida Nadie Bueno, entonces Yo lo tengo Pero Yo lo tengo Pero pues pensé que Pensé que no iba a ser la primera o la segunda Pero sí, sí lo tengo Bueno Bueno El audio Bueno Perdón Yo prendo la cámara Como para volverlo más familiar Sí Gracias No sé si me vean Si no Todavía no te vemos Fernandinha Bueno No sé Será que ya Es que por acá estaba yo bien Ya ¿Sí? Ya te vemos Bueno Listo Yo lo que les voy a compartir Es como un audio De las preguntas Que Daniela nos colocó Y también los sonidos ¿Cierto? Comparto mucho lo que dice Trinidad En cuanto a lo de silbar Comparto totalmente lo que dice ella De hecho en algún momento Me vuelvo un poco Me vuelvo como un poco Incómoda para las personas que tengo alrededor Porque Silbo un poco duro Y no me doy cuenta Cuando lo hago con frecuencia ¿Sí? Entonces bueno Aquí va Restrepo Preguntarme en este momento Tan sonado De cómo la música Influye en mi vida cotidiana Me hace inmediatamente reconocer Un espacio que he habitado Desde mi infancia Hasta el hoy La cocina Lugar ciertamente Lugar que cumple con unos requisitos extraordinarios Que muchos obvian a la vista Es propicio para sentir calidez Regocijo Brinda sensación de cotidianidad Tal vez muchos ya han extrañado este espacio Donde lo carece O simplemente lo convierten en un rincón más para llenar Este lugar es tan mágico Que se hacen trueques cada vez que hay un invitado No pide condiciones Y se da todo Este lugar solo pide que seas feliz con la ayuda de tu nariz Coles, papa, zanahoria y arracachi Ingredientes que conocí de las manos de la abuela Donde aprendiendo a conocer los sabores Y acostumbrarme a sus olores Me los daba el son de la salsa Allí con tonadas Sonadas Comienzo a percibir los sonidos Del primer instrumento elaborado Desde muy niña Y tomé bastante tiempo en construir Mi primera pandereta La misma que a razón de la comida y la música Hizo encender ritmos corporales De menearse al son y al ton que le toque Los días que la abuela sacaba la botella de Masato Ese día la niña se vestía de cumbia Falta roja con bolas blancas Que al finalizar la tarde Tornaban perjudidas de tanto aire Trascurren los bailes de la niña Uno tras otro Creciendo y escuchando sonidos Donde el son se cambió por el ton El ton por el tas Ya sus sabores tan cálidos y cotidianos Se tornaron armados y conflictuados La carga cultural fruto de una convivencia En conflicto diario En raye diario En odio diario En mata diario En olvido diario Donde el ruido de platos estridentes Voces roncas y letras dolientes La música hace ni un trabajo de memoria con identidad Personas que cantan y tocan Porque la violencia y el conflicto Los ha tocado de una forma directa Dejo que esas cosas habiten en mi cabeza Y que esas letras hagan de mi escrito en la vida Un discurso que marque mi postura La música hermosa hembra salvadora del alma Oportunidad para crear una relación con ella Y la cultura Hay que vivirla Andarla Frotarla Respirarla Actuarla Y desearla 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 y listo parceros muchas gracias los aplausos son una una pero esto es hermoso me disculpa porque yo estoy sudando y pues pongo la cámara pues porque Daniela puso como esa ruta del principio ¿cierto? ante todo pues como la cotidianidad pero créanme que si es un toque difícil para mí pues porque es complicado ¿cierto? como que no se ve ahí hermoso muchas gracias puedo picar la cámara un ratito hermoso muchas gracias Fer un uff no sé lleno de mucho sentimiento de muchas cosas que todos yo creo que sentimos en muchos momentos y ahorita ahorita voy a hacer como unos comentarios con respecto a esa creación que hizo porque es no mejor me dejó sin palabras hermoso la verdad que lo hago con mucho primero con mucho respeto para todos los que están acá pues porque todos vivimos en el mismo territorio la misma Kika como lo dice como lo decían los muhiscas ahora que estoy en este asti planos y ok conociendo este territorio pero pero la verdad si es un toque difícil porque porque pues vengo de una casa donde como lo hablaba ahorita Trini pues nunca hubo silencio ¿cierto? siempre estuvo acompañado de la música mi abuela siempre pues cocinaba y la cocina era como un lugar donde uno sentía como esa calidez de la casa donde uno se sentía seguro de hecho a un trato de que la cocina sea así ¿cierto? aunque uno sepa cocinar mucho pero trato de que de que si tengo tristeza, melancolía o tengo desasosiego pues que eso no llegue en el alimento pues porque porque a la persona que le estoy ofreciendo el alimento pues lo primero que quiero es que esté sano y que y que reciba el amor por ese lado ¿sí? o que es como lo más lo más bello que le puedo ofrecer y me parece muy brutal porque la salsa viene yo pues yo vengo de una de unos padres muy rumberos que hasta la fecha de hoy llevan 48 años de casados y y pues ellos todos los fines de semana ellos se 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 enfiestan los dos y toman roncito al son de la salsa entonces era como eso ¿cierto? como la salsa me transforma y me lleva también a la música pero ahora es el punk el que me salva parce y pues con todo respeto a los otros géneros lo que son los géneros como el trash metal como el punk o sea lo que sea lo que sea rimbombante o sea lo que me haga lo que me haga sentir el mismo el mismo dolor que siento en el alma que me lo haga sentir en el cuerpo eso es lo que busco ahora en la música parce gracias gracias Fede que apertura tan brutal muchas gracias ¿alguien más quiere compartir su trabajo, su ejercicio? eh, yo dale, Otas ve Felipe, que pena bueno, este ejercicio lo hicimos María y yo bien, bien, María de los Ángeles es otra de las compañeras del taller y ya está con con Felipe, dale bueno, ella y yo hablando pues coincidimos en que que uno de los sonidos como que más marcaron tenía que ver mucho con los sonidos pues y del hogar y la primera infancia coincido mucho con pues mi exposición, nuestra exposición coincide mucho con lo de con lo de Fernanda entonces como que trata de eso, sí, de los sonidos como cuando, sí, muy hogareños entonces hay varios elementos el primer elemento pues es el sonido del reloj pues porque pues todo pasa en un tiempo, ¿cierto? y ahorita que estamos relacionando antropología con música pues entonces más, ¿cierto? pasan muchas situaciones en el tiempo y también el tiempo es la base de la música eh, hay otro elemento que es el río y es porque pues María creció cerca a un río entonces fue un sonido que siempre estuvo ahí entonces fue algo que incluimos sino que es que ella en este momento está trabajando entonces le tocó atender una llamada entonces no me puedo acompañar en este momento pero, bueno, otro elemento que está ahí es una chocolatera, ¿cierto? que es como que evoca esa infancia que cuando uno se despertaba así entonces como la casa, los cuidados de la madre, ¿cierto? pues ahí preparando el chocolate cuando uno se despertaba y escucha la chocolatera eso y hay otro elemento que son las cucharas que como que representa a los miembros de una familia, ¿cierto? cada una con un ritmo diferente y en últimas se están encontrando pues en eso en lo que, como lo que decía Fernanda, ¿cierto? la cocina es un lugar de encuentro que no tiene que ver con la comida y la cocina, ¿cierto? sin importar donde estén y cuánto tengan y cuánto entonces eso es como el momento del comer y esas cosas como un punto que tiene que ver mucho con las relaciones con la familia y con, bueno, en general entonces decidimos hacer pues eso ya se los vamos a presentar dale, Pipe si quieres esperamos a María acá ya regresó hola, qué pena hola, María, ¿cómo estás? bien, entonces pues listo, vamos a presentar hola, ¿quieres hablar algo? no, pues alcancé a escuchar un poco lo que comentaba Felipe y pues también es como recordar un poco lo que ha estado presente, ¿cierto? que hace parte como de ese compartir familiar pero también del espacio pues en el caso mío fue la naturaleza todo ese compartir, todo ese juego y pues ahí está por medio de la imagen esperamos que si se pueda escuchar bien el audio nos confirman eso ahí escuchan ¿lo están viendo? ¿lo escuchan? sí, Pipe, sí, está bien sí, todo bien sí, se escucha sí, Pipe, sí, está bien sí, todo bien sí, todo bien sí, todo bien sí, toda bien es muy brutal muy brutal muy brutal muy brutal sí, que la familia también es un concluir también es una eterna contradicción entonces también con eso tiene que ver con el final y como algo más que quería anexar es como digamos la cocina está tan ligada con los sonidos con la música que digamos por ejemplo una tradición digamos del Caribe y en muchas partes la forma de enseñar la música y de transmitir esos conocimientos es el uso de vocablos que tienen que ver como con pata con pata con la cumbia pata con yuca o chocolate entonces también como crear esa relación ahí entre estos ámbitos y es muy brutal porque ya vemos como otra relación de la antropología por ejemplo desde un tema más como lo que pasa en los fogones como siempre esa relación milenaria con el fogón y con la reunión de personas en torno al fogón y los sonidos que hay en torno a eso ¿cierto? acá no tenemos el fogón ¿cierto? pero tenemos nuestro nuestra forma de fogón que es digamos esta estufa y espectacular me encantó ¿quién quién 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 quiere mostrar su 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 producto Walter, Sofía, Oscar de pronto lo quieren mostrar lo quieren compartir bueno le voy a hacer yo listo dale bueno yo preciso hice como un escrito este semestre en métodos sobre mi relación con la música entonces voy a leer el principio porque pues es muy largo pero pues el principio como que cuenta algo algo de eso entonces el escrito se llama el visajoso vínculo amoroso entre la libertad y el punk y empiezo como hablando de como como construí el ruido como un raye entonces bueno les va a leer aunque a mi papá no le gustaría escuchar que fue el quien me acercó el ruido así fue ahora después de algunos años el ruido hace parte de lo que me trama en este presente incierto nuestra historia inicia en la casa de la cultura de Subo en el año 1991 fue allí donde mi papá trabajó por casi 10 años en donde conspiraron con sus amigos una opción de vida para soñar o una opción para soñar la vida que se materializó en la primera escuela de rock para la convivencia de Bogotá él no tenía ideas sobre instrumentos técnica o teoría musical pero era quien hacía la gestión de los proyectos culturales en la alcaldía de esta localidad junto con otros maestros y maestras amantes de la música lucharon para sacar adelante y hacerla real no fue fácil pero poco a poco la escuela fue agarrando pulso a punta de noches enteras de trabajo organización cooperación peleas y reconciliaciones para rebuscarse la forma de consolidarse luego llegó a tener más de 500 alumnos de diferentes barrios de la localidad de Suba para muchos que se apasionaban por la vuelta marcó el inicio de una vida dedicada a las vibraciones sonoras en el año 2010 mi papá me llevó a la clausura anual de la escuela de rock para la convivencia que se realizó en la media torta escenario tradicional de muchas bandas legendarias de la ciudad de Bogotá allí tuve mi primer contacto real con lo que se podría decir un toque yo apenas y cumplía 11 era una espectadora infiltrada en donde en la zona donde estaban los profes e invitados de la escuela en ese momento en ese entonces para mí todas las bandas eran de metal o rock en español no sabía diferenciar entre las velocidades de los tempos y compases las guitarras distorsionadas y estridentes de los opcioneros del punk veía desde la tarima con curiosidad el vocalista todo encuerado con gabanes cadenas botas negras de cuero con la cara maquillada gritando palabras que no entendía mientras escupía sangre falsa al público estaba muy cerca de la parte de abajo del escenario donde podía observar claramente lo que sucedía en el público sin tener riesgo de ser golpeada por los puños que se tiraban los unos a los otros al ritmo de las melodías simples de duraciones cortas los ruidosos sonidos de guitarras amplificadas con pases tempos rápidos de las baterías podía absorber la adrenalina con tan solo mirarles a esta sensación volveré más tarde bueno el texto sigue pero es muy muy largo entonces ese era el pedacito que quería compartir gracias la experiencia personal y por eso cada uno se está como yendo a lo más recóndito de cada uno y compartiéndolo aquí cierto y ahora que vamos a pasar al tema del cuerpo como el cuerpo empieza a vivir esas sensaciones esas vibraciones de todo esto que están digamos ustedes experimentando desde desde estar en este espacio que permite que que también como que lo expresen y lo compartan con otras personas que tal vez no no conocen mucho de ustedes Oscar dice que ahorita comparte unas palabras y Walter no sé si quiera pronto no están muy poéticos yo no preparé nada pues nada escrito usted sí hizo yo no he hecho me dijo que había hecho algo no sí pero no es así no es que ya está mucho nivel ¿cuál es tu nivel? ¿cuál es tu nivel? o sea uno tiene su forma guay no es ni nada escrito ni nada tan tan como es más hasta las preguntas se me perdieron pero bueno digamos pues es que hay un sonido espermático pues que ya que hablan pues ya que los sonidos que acercan a la música ya que ustedes hablaban de la cocina y esas cosas a mí pues hay un sonido en especial que siempre me va a traer nostalgia siempre me va a recordar no sé la música como la raíz donde empezó todo no pero es que no se escucha si se escucha si se escucha no no se escucha es el sonido de la grafeta cuando está rebobinando y cuando la pausa y cuando rebobina y cuando la pausa ¿por qué la grafeta? porque pues no sé como que mi primer encuentro mi primer encuentro siempre me va a en boca no sé por qué me va a hacer cuando era muy chiquito estaba con mi hermano con una grabadora vieja como en la emisora como vamos a grabarnos en la emisora y grabamos un montón de bobadas y luego llegábamos y nos poníamos a escucharnos y de la risa entonces desde muy chiquitos siempre me entendí como va a usar el cassette para grabarme para grabar y para escucharme entonces ya es por acá que apareció cuando acá existían las emisoras en el 98 o 99 podría que existía por acá radioactiva entonces yo eso fue o sea yo no había cd no había nada yo que había a coger los casetos esperar una en la emisora grabar y reproducirlos y llevarlos en el wallman no es una poética es como una expresión así haciendo pues el sonido como el caseto ahí se llama igual pero las o sea y esto es como para todos las expresiones cotidianas de nosotros también tienen algo de poético y finalmente se carga de significación cuando nosotros le damos un sentido a nuestra experiencia de vida en torno a los elementos a los objetos o a los sonidos entonces digamos que este espacio yo ya los decía como la vez pasada este espacio es para todos compartir diferentes formas que tenemos y no siempre tienen que ser las mismas por eso tanto su forma de expresar yo creo que como que todos están en otro lado yo ya entendí otra cosa distinta ya que hoy como bueno en fin siga no no es que cada uno entendió lo que o sea la idea de los ejercicios es poner un poco a volar la mente cierto en su caso usted tiene su sonido y es un sonido cargado de historia y de experiencias en ese sentido es tan válido como el el que hizo Trini como el que hice yo que tampoco está muy cargado de muchas cosas pero para mí tiene significado entonces en ese sentido lo que usted hizo tiene significado porque usted lo tiene cargado de una historia y como que a eso iba con esto con la propuesta muchas gracias Duay a esto iba como con la propuesta de este ejercicio porque la idea era recoger un poco como esos puntos de encuentro que tenemos entre esos dos momentos en la música mi vida cotidiana que pasa y como historia de vida cierto entonces hay como como esos puntos de encuentro la música como compañía la música en las labores diarias es decir como digamos lo que lo que proponía Fer también lo que decía Walter en el momento en que yo estoy siempre escuchando como ese sonido para hacer mis actividades escuchando una canción escuchando ruido escuchando salsa o en el caso de Trini que dice yo silbo cuando necesito coger un bus y no me ven cierto eso son cosas diarias que se acompañan de una musicalidad o en el caso de botas que metía el tema de la cocina la música como voz interna porque la música exterioriza todo lo que en nuestro interior sea sea casi que como cuajado diciéndolo acá en una palabra pues como como tiradita cierto pues y en nuestra historia de vida ya viene aquí un tema de los recuerdos de la infancia de la resistencia del compartir de la raíz que Walter dijo eso y me pareció muy importante todos todos los ejercicios que aquí expusimos o que compartimos traen una raíz y nos llevan a nosotros a pensar en nuestras raíces y ahí está el contenido más antropológico que podemos encontrarle a este taller que es buscarnos desde adentro nuestra raíz nuestra experiencia yo de donde vengo para donde voy como he forjado mi identidad como he forjado mi personalidad en torno a la música que eso finalmente era como a lo que quería llegar con este ejercicio como preguntarnos como la música nos ha nos ha forjado en esas resistencias en esas voces digamos Fernanda todo lo que decía en ese momento cuando hacía ese sonido como me pareció muy muy chamánico y muy muy brutal porque era como una voz interna que tenemos todos ahí como como muy muy ancestral y que quiere salir y necesita salir pero finalmente se queda y a veces no la dejamos salir porque tenemos en nuestras mentes como cosas por ahí que nos impiden ir más allá de lo que nosotros como seres humanos queremos encontrar entonces quiero empatar como como esta como esta actividad cierto con la segunda sesión que empezamos el día de hoy que es el intercambio y es la experiencia corporal que en todos estos ejercicios se vio reflejada cierto ¿por qué? porque pues mi cuerpo es es un territorio donde yo vivo experiencias donde mi cuerpo es el que las vive y las crea cierto entonces digamos que hoy quiero empezar como con un autor que se llama Marcel Moss Marcel Moss es un sociólogo y él trabaja pues el tema de las técnicas corporales cierto Marcel Moss trabajó el cuerpo y él habla de que el cuerpo es quien vive toda la realidad que habita el cuerpo es el primer instrumento del hombre y en esa medida es quien se encarga de instrumentalizarla por medio de los sonidos que toma hay sonidos desde el gatear él hace como una división y hace algo que se llama taxonomías y esas taxonomías las hace desde el nacimiento que por ejemplo veíamos mucho de eso yo desde que era chiquita recuerdo cuando mi papá me llevó allá a la media torta a ese concierto y yo veía un poco de cari locos allá y yo decía pero esto entonces mi cuerpo empieza a vivir eso y empieza a cargarse de fuerza y digamos Sofía hacía hoy referencia como a cosas que tiene el cuerpo los gabanes las cadenas esos son instrumentos que le dan poder a una acción que viene a ser la música ¿cierto? entonces yo quiero como que veamos este video para empezar vamos a empezar Gracias. 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 La taxonomía de las que habla Marcel Moss, que es, por ejemplo, en la niñez. ¿En la niñez qué postura se encuentra uno más seguido? El gateo, las cuclillas, estar a gatas, estar acostado, ¿cierto? Y esas posiciones empiezan a cambiar a medida que yo paso, como de estadio, digamos como a lo largo de mi vida, entonces cuando era niña tenía estas posturas pero ahora que estoy grande pues ya me toca estar sentada la mayoría de tiempo porque trabajo, ¿cierto? Entonces el cuerpo va adoptando eso y se vuelve un instrumento para esa experiencia que yo tengo como con el mundo. En ese sentido yo les propuse, no sé si alguno de ustedes, algunos pudieron conseguir la bomba, ¿tienen la bomba? Sí señora, sí, sí, creo que sí. Sofía no la tiene, Sofía consiguete una bolsa. ¿Cómo se ve si tienen la bomba? No, nadie habla, pues no me dicen si tienen la bomba. Yo tengo una bolsa, Daniela. Listo. Yo también tengo una bolsa. Inflénla, botas. Pues todos los que tengan la bomba, inflénla, por favor. Oiga, Dani, la bolsa chiquita o grande. Que puedan inflarla y... Que puedan inflarla y puedan hacer como un nudo, hacer como una bomba. Vamos a prender las cámaras todos, si podemos, si no estamos muy feos, pues. Yo tengo una bolsa de basura, me voy a tardar un poco. Una bolsa de basura. Bien. ¿Qué es lo que te ves? ¿Vos los años están en clase? Sí, yo creo que la invito. Oiga, yo tengo una bomba, pero baila, se me acaba de estallar el día hoy en directo. Entonces, vean, me quedé con la bomba. Chicos, recuerdan que... No importa ver una bolsita. Chicos, recuerdan que la vez pasada se hizo una reflexión sobre el tema de... De cómo escuchan música los sordos. Ah, sí, sí, sí. Vean, esto está incitando como a otras lecturas. Quise como explorar sobre el tema para que hiciéramos un ejercicio esta tarde sobre eso, sobre cómo escuchan música los sordos. Entonces me encontré con un ejercicio y vamos a hacerlo aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los que tienen computador intenten acercar el globo a una parte donde el sonido le caiga a la bomba. Es decir, la resonancia se sienta. O sea, como que pueda la bomba sentir la vibración de la música desde el sonido. Esperemos a que Fernanda se quede con la bolsa. Debo de 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 la bolsa. Se puede un guante, Mai. Gracias. Hola. Pues sean más recursos. Si tienen un condón también lo pueden usar. ¡Ah! No, baila, baila, eso acá no se ve mucho. Bueno, Fer, les estaba diciendo que si están en el PC, intenten acercar la bomba a la vibración de la música, así como a donde suena, a donde vibre. Muy bien, porque vamos a hacer esa exploración como a ver qué pasa cuando una persona sorda no puede escuchar. Bueno, ya todos tienen el... Un momento, por favor. Regresa tú. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer es? Yo voy a poner un instrumental y vamos a cerrar los ojos, por favor. Vamos a estar virtualmente... ¿Para qué? Para darle más fuerza al sentido del tacto. No, este no es. Qué pena, lo siento. Chicos, si pueden apagar los micrófonos. Para que no haya ahí como... Tampoco es... Ah, sí. Tampoco es... 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 ¡Gracias! 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 Bueno, este ejercicio lo propongo, digamos, está en este espacio, ¿cierto? Porque quiero como que pensemos un poco en el cuerpo, como otra forma, lo que hablábamos hace ocho días en varias ocasiones, y era que el cuerpo era el primer, como por donde pasa en el primer momento la música. ¿Cierto? Quiero que alguien, solo una persona o dos, o bueno, no sé, me diga si sintieron algo con la bomba y la música, o ejercicio fallido. Pues yo no estoy tan segura si hice bien o seguí bien la indicación, pero yo lo que hice fue pegarlo como de la oreja, y sí sentía una vibración diferente, en el oído al menos, como ya no era como el corazón ni esa pulsación, sino que era como, es que no sé describirla, pero sí es una sensación diferente, pero porque pegué la oreja al condón, pues. No sé, no sé, no sé si seguí bien las indicaciones antes, pero se sentía una vibración. Bueno, la idea era sentir con las manos la vibración, pero bueno, sí la sintió desde otro sentido, bien. ¿Por qué? Porque ahí entra cuando yo no tengo el sentido de la audición que pasa, ¿cierto? Cuando yo no distingo, cuando yo no sé qué está sonando, cuando mi mundo está en silencio, que yo les decía la otra vez que todo comenzaba por el silencio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no escucho música, pero la siento? ¿Alguien más? De pronto, los invito a que de pronto hagan esta exploración con otro tipo de música, con música, digamos, así como dice Fernanda, con música rimbombante. Nadie más sintió absolutamente nada. Bueno, no. Resulta que en medio de esas taxonomías o de lo que estábamos hablando ahorita, viendo el video de pulsos vitales, hay algo importante y es que en el cuerpo, esas vibraciones que se están explorando desde el sentir, también generan una emoción o generan un tipo de acción en el cuerpo, lo sabemos. Cierta canción me hace bailar, otra no, ¿cierto? Porque es como la forma en que mi cuerpo exterioriza, si me gusta o no, cierta vibración. En el caso de este ejercicio que hicimos, me inspiré en un proyecto que están haciendo en España y se llama Vibraciones. Ellos están haciendo conciertos para personas con discapacidad auditiva, en donde lo que pretenden es que a través de la bomba, las personas que vayan a conciertos y no tengan este sentido, puedan sentir las vibraciones del cantante, pues que está teniendo esa experiencia en vivo del concierto. Entonces, digamos que de ahí surge como también empatar un poco que la música finalmente como lenguaje universal y como la posibilidad de cobijar diferentes cuerpos, diferentes posturas, diferentes maneras de vivir como la realidad permiten pues como la unión de diferentes posibilidades y diferentes posturas ante el mundo. Digamos que para hoy, este tema del taller y de todos estos temas como de la diversidad y de la multiculturalidad y de las múltiples formas que hay de expresión, me llevan mucho a pensar en hacer este taller también desde lo visual, por eso hace ocho días se ponían pues como estos videos y hoy quiero dejarles como... les voy a mostrar... esta es un clip pequeñito y los invito a que busquen más de este programa, se llama La Ciencia de la Música y es una chica que trabaja pues como temas sobre la música especialmente y cada, digamos, cada programa habla de un aspecto diferente de la música. Voy a poner un pedacito de este que es de la música y las emociones con el fin pues como de comprender un poco de dónde viene ese gusto porque una música me gusta y otra música no me gusta. Específicas en algunos momentos. Y les hablo de todo esto porque a mi blog me llegó una pregunta que tiene que ver con el tema. Hola Andrea, soy Juanita, quiero saber por qué la música me hace feliz. La principal razón es una sustancia química llamada dihidroxifeniletilamina. Tal vez la conocen por su nombre común, dopamina. Esta sustancia es pariente de la adrenalina y de drogas psicoactivas tan temibles como la metanfocamina. La dopamina es un neurotransmisor de nuestro cerebro que produce las sensaciones de placer que sentimos. Esto hace mucho más fácil de entender si lo explico visualmente, ¿cierto? A ver, cuando algo nos gusta, nuestro cerebro libera un neurotransmisor llamado dopamina. Hasta ahí, todo bien. El cerebro está lleno de millones de células llamadas neuronas que tienen la forma de extraños insectos con muchas famas. Las neuronas se comunican por un proceso llamado sinapsis. Lo siento. Químicas y eléctricas entre unas. Espera, un momento. Pero ahí está. Fer, qué raro. Ahí está compartida. Ahí está viendo. Yo te estoy mirando. O sea, yo te veo a ti. Pero yo pongo acá y está compartiendo pantalla. Ahí ve. Pues dice Daniela Cortés, está presentando, pero yo te veo a ti. O sea, no el video. No sé si soy la única. Nadie ve el video. No, yo sí veo el video. No estoy viendo el video. Yo no, yo lo vi hasta hace un momento. Pero ya no salió. En este momento. En este momento yo lo estoy viendo también. Sí, ahora sí. Pamina, Feri, ¿usted lo ve? No, la verdad no. Pero yo, pues no importa. Yo me quedo con el audio, todo bien. No, entonces hagámoslo, digamos. Bueno, lo voy a terminar. Yo creo que voy a hacer algo. Salgo de la reunión y entro. Sí, como para ver si pronto es mi computador o algo. Bueno. Se produce en el cuerpo una sensación de recompensa. Además de placer, la dopamina está relacionada con el aprendizaje. Cuando aprendemos algo nuevo, cumplimos una meta, encontramos algo beneficioso para nuestro cuerpo, la dopamina se libe y nos hace sentir bien. También nos da satisfacción al comer, dormir bien o leer un buen libro, por ejemplo. Bueno. Se ha descubierto, además, que la dopamina aumenta nuestra atención. Por eso ponemos más cuidado a las cosas que nos gustan que aquellas que nos aburren. También es importante en la generación de hábitos. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio nos sentimos muy bien y queremos repetir esa sensación. ¿Saben por qué ocurre esto? ¿Por qué el cerebro libera dopamina? Pero bueno. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la pregunta de por qué la música me hace feliz? Se ha demostrado que la música activa reacciones químicas en el cerebro. Cuando escuchamos música placentera, se produce un incremento de la dopamina y se genera una sensación de bienestar. El placer que sentimos al escuchar la música que nos gusta es similar al que producen otros estilos. Por eso la música es uno de los más grandes placeres de la humanidad. Y no lo digo, lo dice la sencilla. Bueno, ese video, digamos que Fernanda sí pudo verlo. Bueno. Este video pues lo pongo con el interés de que veamos como cosas que pasan regularmente en nuestra vida y que finalmente pues uno a veces no entiende como que porque hay cosas que... porque hay música que me gusta y música que no me gusta. Como lo que pasa, digamos, con el tema del reggaetón para unas personas que les gusta y entonces hay otras que no. Yo pienso, digamos, en el caso del reggaetón o de otras músicas que no me mueven, siento que es por las vibraciones, que precisamente era como ese tema con la bomba. Prescindir de un sentido como es la vista o como es la audición permite que el tacto se active, ¿cierto? Y que le dé como más trascendencia a lo que yo puedo sentir con respecto a un tono de cualquier tipo de música. Entonces, en este caso, por eso les digo que ustedes solos, ya como más concentrados y en un tema como más personal, invitarlos a que hagan ese ejercicio. Realmente se siente como... Las manos finalmente es una forma de uno conocer el mundo y de palpar ciertas cosas que a veces se pasan o pasan desapercibidas. Entonces, invitarlos a que hagan ese ejercicio en silencio, exterior y como dándole mucha importancia como a lo que pasa en las manos y qué sensaciones finalmente se pasan por ese sentido del tacto. Muchachos, hoy como digamos que el tema del cuerpo me lleva mucho a pensar más como desde mi experiencia de la antropología las vivencias que finalmente he tenido personales que transversalizan como la realidad, ¿cierto? Entonces, como decirles un poco que para pasar de este tema que es tan vivencial como es el cuerpo a ya incluirnos a un tema más diverso porque la idea hoy es como un poco pasar por dos partes. Una, esta. ¿Qué tan musical es el hombre, cierto? ¿Qué tan musical es el hombre? Me permite a mí entender si hay simplicidad, si hay complejidad y cómo mi cuerpo la vive. Acá entra un poco lo que Walter decía ahorita, no, es que ustedes están muy poéticos, hay algo muy muy complejo allí pero realmente la música va más allá de si es simple o compleja. Este autor se llama John Blacking no sé si Blacking él le escribe un texto que se llama ¿Qué tan musical es el hombre? de allá hace como unas unas reflexiones sobre cómo realmente yo me vinculo a la música y él lo hace en un análisis con unas comunidades indígenas y afrodescendientes entonces digamos que esta cita me parece como muy disiente para para cómo cómo las personas nos movemos en torno a los sonidos a las vibraciones que tenemos en nuestro entorno entonces va más allá de lo simple o lo complejo porque para mí lo que puede ser simple para otro puede ser muy complejo y puede llevar estar cargado de emocionalidad y puede estar cargado también de una experiencia de vida y de unas raíces como por ejemplo lo que hablábamos ahorita con las experiencias que cada uno tenía entonces lo que realmente acá pues como citando este autor lo que realmente conmueve a las personas es el contenido humano de los sonidos humanamente organizados entonces realmente ahí es donde está como el meollo del asunto de por qué el hombre se mueve tanto como con esas vibraciones o esa música y realmente es por la por la forma en como me me siento identificado con X o Y sonido que me transmite la música bien lo contaba por ejemplo Fernanda con la con el ejercicio que nos compartió y es esa forma que tiene ella de sentir con la música con el punk en este caso o con el trash la forma en que ella se siente ahí resistente y ahí había como una frase muy específica como Fernanda lo llamaba en este momento me acuerdo pero era como una forma de decir es que es como la forma en que yo puedo como expresarme ante una inconformidad o resistir ante algo entonces finalmente la música pues nos lleva como a eso a pensarnos en no tiene que ser ni lo complejo ni lo simple sino como me conmueve a mí y ahí nos mostraba digamos en el video de la ciencia de la música que finalmente la liberación química que uno tiene con ciertos ritmos musicales es más poderosa siento yo y no quiere decir que de pronto el chico que estaba escuchando reggaetón no sienta esa liberación o ustedes que piensan nadie piensa nadie quiere hablar hoy listo sigamos entonces no venga venga yo si pienso no 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 nada 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 es todavía libre no venga yo si pienso muchas cosas pero solo quiero decir cuando enuncia sobre los diferentes géneros digamos géneros que de pronto uno no tiene tanto gusto o tanto helado por ellos no quiere decir que pues ese ritmo no haga sentir en la persona movimientos o que se le suba como el ritmo o se le baje el ritmo cardíaco cierto porque yo he logrado con algún con algún tipo de música eso digamos algo muy personal digamos cuando si yo quiero sudar mucho pues yo no voy a poner el típico el típico pues como como ritmo así como del dance cierto como para para hacer cardio no pues yo que hago pues como una banda me perdonan pues aquí en lenguaje tal tan coloquial que toque a toda mierda si cosa que yo en 10 minutos se me pone con la lengua afuera si entonces a lo que voy es que todos los géneros tienen un tienen tienen esa característica de hacer sentir a la gente cosas lo complicado es lo que ese sentimiento hace y alberga en la persona si porque si si soy si creo y soy convencida de eso que muchas de las personas que a veces en su forma semiótica es decir en su forma de exteriorizar sus cosas sea por sus prendas de vestir su color de cabello su corte o hasta la forma en que elige sus prendas muchas de esas personas se visten de una manera pero escuchan otras cosas cierto o sea a lo que hoy es que existen géneros que tienen ya una cultura y un arraigo identidad en cuanto a la ropa a su forma de salir a su forma de hablar de comunicarse existen otros géneros que tal vez la gente solo lo ve como eso como que bueno la pachanga y se va a bailar el perreo el meneo pero ya existimos otras personas que la música pues no es como como algo como algo lejos de uno si la música es algo inherente yo creo que de hecho muchas veces cuando uno no concilia el sueño tal vez tal vez uno se va como durmiendo al son del toqueteo en la almohada con el pie entonces yo sí creo que todos los géneros pueden causar ese montón de sensaciones en el cuerpo a mí lo que me parece un poco así ya como tenebroso es lo que puede causar esos ritmos en el accionar de la persona es eso entonces ahí digamos que lo que hablaba la vez pasada Melissa que hoy no que hoy no está pero que dejo como ese esa pregunta ahí que la música finalmente influye para como para accionar desde otros ámbitos por ejemplo usted está voy a hacer como un ejemplo que puede pasar ¿cierto? pero entonces usted está en una marcha ¿cierto? y digamos que alguien pone hardcore ¿qué pasa con mi cuerpo? yo estoy moviéndolo por la marcha ¿sí? pero cuando yo escucho un hardcore ¿qué pasa? de una voy al choque lo que decía Fernanda yo quiero es yo quiero es como la acción ¿cierto? pero entonces la música digamos yo tengo como cierta disonancia en algo que dice Fer y es que hay músicas que ya tienen una estética y a veces eso me parece entro en mucha contradicción con eso porque voy a contar una experiencia una vez yo iba a ir a ver una banda de metal en Fer y es ¿cierto? y me gusta esa banda y me parece muy brutal pero entonces yo tenía yo tenía una chaqueta de flores y entonces alguien me dijo ¿cómo así? esto va a un concierto de metal y con una chaqueta de flores entonces yo pensaba yo decía o sea mi cuerpo termina siendo quien me está viviendo la música quien la exterioriza esa es la estética como del ruido ¿cierto? o sea como que yo tengo que vestirme como todos entre como en una en una discusión interna pero yo dije no me importa porque yo voy a escuchar es el sonido entonces y en otra ocasión llegué a otro toque por ahí de punk y tenía un vestido de flores y me dijeron ay ¿por qué tan florecida? como no pues o sea usted por qué viene por aquí con flores ¿cierto? entonces uno dice pues o sea ya la estética como que de los géneros implica vestirme de una forma para vivir la música de una forma o como es el cuento ¿cierto? ahí digamos yo yo me resisto un poco a eso porque de hecho ahí empieza uno a hablar de la universalidad de la música de cómo todos podemos estar codijados por X o Y ritmo o X o Y movimiento y aún así sentir esa vibración sin tal vez tener una pauta estética que me defina que eso es como un poco lo que vamos a hablar ya para el cierre como de la sesión 3 que es cuando ya la música se convierte casi que en un movimiento social que es lo que pasa un poco en las discusiones como con el Pum la anarquía el el metal y el satanismo que muchas veces esa discusión es como salida como un poco de de los niveles del pensamiento porque precisamente a lo que evoga la antropología es a una diversidad ¿cierto? a una multiplicidad de concepciones de lenguajes de encontrarse uno en medio de la de como de esa vibración que es la música como 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 simbología como universal casi que que uno podría decir que uno empieza a sentir como con la música unas vibraciones universales en muchos sentidos en muchos grupos sociales ¿cierto? que lo que dice Fer es cierto ¿qué pasa de pronto con el pensamiento de una persona que escucha reggaetón todo el tiempo y las letras son digamos desde la lingüística que Fer puede digamos como como darnos ese esa pauta y es el lenguaje como incide en mi comportamiento corporal ¿cierto? que es como como a lo que va el tema de de este día de de que mi cuerpo termina apropiándose de discursos que a veces no me pertenecen ¿cierto? entonces ¿hasta qué punto mi cuerpo como territorio permite que lleguen ese tipo de de lenguajes que tal vez no sean tan tan positivos para algunos o negativos para otros ya depende o complejos o simples como digamos propone el autor del que estábamos hablando en este sentido pues volviendo aquí a este tema de lo de lo complejo o lo simple quiero como darle un poco de de matiz al tema de la música precisamente como una forma de expresión pero también de interacción con otros con otras posibilidades en este foco entra como casi todo lo que la antropología contemporánea intenta un poco y es esa otredad el respeto por las historias propias y ajenas ¿cierto? y la otredad implica como ser consciente de esa historia que cada que cada pueblo o cada territorio tiene que Fernanda nos compartía ahorita como que con el territorio donde ella está en este momento que la hace pensar un poco en en el lugar que está ocupando y su cuerpo como lo vive en ese territorio entonces hay unos proyectos que yo quiero resaltar para que ustedes los como que los pillen y los busquen de repente hay unos acá en internet hay uno que se llama Pleasing for Change que es un grupo de personas que va alrededor del mundo haciendo músicas músicas del mundo y pues digamos que resaltan un poco la diversidad cultural a partir de los instrumentos que usan y de digamos como todo el tema multicultural y vivencial yo voy a poner uno de este un video pues voy a ponerlo unos minuticos para que lo pillemos y ya ustedes digamos que lo exploran igual yo se los mando el correo lo exploran pues como con más calma y detenimiento en en casa que lo exploran ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ese es como uno de los proyectos que lo que generan, o sea, lo que ellos quieren como mostrar es una forma de aproximarse a los diferentes territorios y a las diferentes, digamos, culturas desde la música, ¿cierto? Que me parece que es como el fin último, como de este taller, ¿cierto? Como que reconocer un poco las prácticas que existen en torno a la música y por eso es que, digamos, hay que buscar un poco desde la videografía formas de visibilizar esas otras, pues como valga la redundancia, esas otras expresiones. Este es uno de los proyectos y el otro es este que se llama Rocking Mill, que son mil músicos en escena al mismo tiempo, hacen unos tributos pues como a diferentes bandas y esto es muy rimbombante, como dice Fer, porque pues mil músicos entre bateristas, guitarristas y bajistas y voces es una cosa muy áspera. Hay varios tributos, acabo de poner uno como para que pillemos la dinámica pues en la que este proyecto se mueve en Europa. Espera un momento. Chao, Juan, muchas gracias por estar, que le vaya bien. Bueno, Dani, todo bien. Te salves del negrito por ahí al fondo. Bueno, chao. Lo que hace es mal influenciarlo, que se vaya. Bueno, voy a poner el video ya para ir cerrando. Listo. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con estos dos proyectos quería como dejar abierta la... como la... como la brecha, ¿cierto? Para la próxima sesión. Hablar de los cuerpos frontera, de los cuerpos como frontera y para terminar hablando como un tema desde lo político para la próxima sesión, ¿cierto? Estos videos pues yo los envío si quieren el link o si no, pues ya les di pues como los... los nombres de estos dos proyectos que me parece que son como muy disientes para... para ver esa diversidad y esa potencia que tiene el lenguaje, la música como lenguaje universal. Entonces, digamos que... no sé si tienen alguna... algún aporte, alguna reflexión de esta sesión, algo que quieran aportar, que quieran decir para ir cerrando ya. Bueno, pues por ejemplo, conforme a las dinámicas que estábamos hablando así como de los grupos, de las identidades adoptadas, bueno, que uno asume... pues eso me parece como un punto muy interesante. Este... porque sí, lo que usted mencionaba, se han formado como grupos que... que usted sabe, que usted ve y... digamos... como que es como... cuando uno, digamos, se afilia, digamos, tan... tan... tan fuertemente algo... como que se pierde otras cosas. O sea, es como digamos el Facebook, ¿cierto? El Facebook está diseñado para que las ecuaciones, usted le muestre lo que le interesa, posiciones políticas que estén de acuerdo a lo suyo. ¿Sí, ve? Entonces se va volviendo como también una zona de confort, ¿cierto? Entonces también como... como bueno, eso, les decíamos... también transgredir... transgredir un género sin tener que traicionarlo, ¿cierto? Porque uno puede, digamos... por ejemplo, un folclorista o alguien muy entregado a la música, o digamos, un gran guitarrista, él puede decir, yo puedo experimentar en otras cosas, ¿cierto? Pero... pero yo... esencialmente, digamos, estoy ligado a esta. Siempre en esta, y lo demás es como... como... como un complemento, como un enriquecimiento de sentido, sin que sea traición, es que tampoco se puede ver, ¿cierto? como así. Y es como algo muy común, que nos quieren como... como ceñir a esos... A esos grupos. El radicalismo. Epa, epa. Entonces esos radicalismos hacen que usted... usted, Felipe, como usted siempre ha tocado punk, entonces si usted un día se toca una cumbia, entonces... uy, este mam... o sea, ya, cual, o mi, que nada. O sea, esos radicalismos van desde la música hasta la postura política, hasta... porque a usted le gusta ir a teatro, porque... ejemplo, va... y se ve... o sea, cosas como esa, ¿cierto? Eso, ¿cierto? Como digamos en qué... en qué medida puede ser tan bueno sincronizarse tanto. Digamos, por ejemplo, mira el video que tú mostrabas. Era un montón de gente conectadísima con una canción, ¿cierto? Pero también puede pasar lo mismo, pero digamos yo... en otro sentido, como... ustedes nos llegaron a ver la vez que mostraban que eran... como, bueno, vamos a hacer algo publicitario y entonces están en un centro comercial un montón de gente así casual y cuando de repente todos están sincronizados, están moviéndose a... al mismo ritmo en pro de, digamos, patrocinar, no sé, un atleto... bueno, algún almacén, ¿cierto? Entonces, en qué... digamos uno, comparativamente, digamos, en qué modo uno... eh, pero carajo, yo qué tan sincronizado puedo estar y qué tan disonante también se puede ser. Pero entonces, o sea, yo pienso que la disonancia es la que nos hace a nosotros en esa misma complejidad querer buscar alternativas, ¿cierto? Porque entonces nosotros no somos... yo creo que los que estamos aquí no somos del cúmulo de personas que queremos lo simple, sino lo complejo, ¿cierto? como buscar, buscar eso precisamente que está diciendo Bota, salirnos de lo que la sincronicidad quiere, ¿cierto? Pero también podemos llegar a ser sincrónicos con los otros que son asincrónicos. Me hago entender como esa... ese trabalenguas que salió ahí, como... como que a veces entre los que no somos sincrónicos nos buscamos y empezamos a crear una sincronía, una sincronía propia. Y siento que en esos videos te muestré, ¿por qué los elegí? Primero porque, digamos, el de este Rock in 1000 me parece la cosa más áspera que usted logre tener mil artistas ahí parchados, es un montón de gente. O sea, la sincronicidad que hay ahí, melódica y vibracional, es muy áspera. O sea, yo no me imagino estar en el estadio, pues yo creo que yo lloro todo el concierto. Porque la vibración es muy áspera. Y el otro, que es el de Pleasing for Change, me disculpan porque no tengo muy buen inglés, pero ese proyecto sí que me parece más hermoso porque no va solo al rock, como pasa en Rock in 1000, sino que va a otras expresiones. Entonces usted ahí se encuentra covers de Guantanamera, el cover de Chan Chan de Buenavista Social Club, se encuentra el cover de Fabulosos Cadillacs, se puede encontrar un montón de ritmos alternativos. Entonces, Pipe, muchas gracias como por esa expresión, porque siempre, no sé, yo creo que a mí, o bueno, no sé, siento como en su expresión como lo que yo he sentido mucho, como que uno a veces necesita no estar sincronizado con el mismo movimiento de los grupos sociales que escuchan cierta música, pero a veces la señalización es tanta que uno dice, ¡Hue puta! ¡Qué pena! Y uno dice como, uno dice, ¡Hue pucha! Como que ¿por qué tengo que estar en este mismo acúmulo de personas vibrando lo mismo? Si tal vez a mí me vibra la música distinto. Entonces, pues esa es como la reflexión. Muchas gracias. No sé si alguien más quiera expresar algo de esta sesión. Como para cerrar, como vieron los temas, qué piensan, qué les surge, cómo la ven. Hola, Daniela. Oscar, hola. Por fin lo vemos. Qué pena, pero es que el equipo por medio del cual hablo, pues regularmente está ocupado, entonces por ahí de vez en cuando lo puedo utilizar. No, muy interesante la clase de hoy. Pues no había preparado nada para exponer acerca de cómo influye la música, cómo ha influido hasta el momento en mi vida. Un sonido que de pronto me haya marcado, que me haya identificado, pues realmente no lo preparé, ¿cierto? Bueno, pero pues en fin, pues con respecto a los temas tratados el día de hoy, pues la música parte de un patrón rítmico, es como el primer paso, patrón rítmico, y pues de este se derivan las sensaciones que puedan crear en nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque son las vibraciones las que tocan nuestro oído, entonces de ahí se deriva, pues, la sensación que nos pueda causar, ¿cierto? También, pues, algo muy importante que mencionaba anteriormente, es acerca de, digamos, de su carga literaria, ¿cierto? Porque de pronto el reggaetón, la salsa, el punk, el metal, cualquier género, pues todos tienen su carga literaria, y este, pues, a su vez, pues, obviamente pueden influir en los momentos, pues, cotidianos que estemos, ¿cierto? Como, por ejemplo, momentos de alegría, de felicidad, de desarraigo, de angustia. Entonces, pues, yo lo veo, pues, como muy, realmente veo como el taller corto en horas, pues, como para todo lo que se puede hablar al respecto. Total, yo estaba pensando en eso. No alcanza. Cierto, ya digamos, de pronto, en lo que a mí me gustaría, de pronto, si queda un espacio para hablar al respecto, que nos pueda, de pronto, usted que es antropóloga y todo, entonces, a ver si de pronto puede abarcar un poco sobre el papel de la mujer en la música, que, pues, no sé, ¿cierto? Me parece muy importante también. Muy bacán. Ya, pues, eso era como mi intervención. Ahí me disculpa, pues, porque sí me queda difícil, pues, por lo que no tengo la herramienta para comunicarme con ustedes. Presco, pero, Oscar, muchas gracias, muy pertinente. Esa intervención, porque sí, precisamente cuando yo hago esta ronda final de percepciones, de opiniones, es para eso, para, venga, qué cositas se quedan por ahí en el aire. A veces yo, o sea, yo soy aquí hablando y cuando mire el reloj faltaban 20 para las 6, entonces yo dije, ¿cómo así? O sea, a mí se me va rápido. Yo no sé si a ustedes se les va eterno, pues, yo no sé si es hartísimo, pero a mí se me va muy rápido porque son tantas cosas para hablar y la antropología, al ser tan holística, al tener tantas ramas por donde usted meterse, entonces hay que como que empezar a simplificar tanto que usted pueda llegar como a esos puntos. Pero entonces, cuando hablo del cuerpo como frontera para la próxima sesión, precisamente voy por ahí un poco al tema de, no del género como tal, ni de las mujeres y los hombres, pero sí se va a tocar un poco ese tema y puedo meterle una parte, un momento de la sesión a ese tema porque sí es muy interesante. Además, la participación a veces de las mujeres en la música ha sido relegada a ciertos géneros. Entonces, la mujer que canta punk es escasa, ¿cierto? La que hace, la que es vocalista, pues, de una banda de trash, fue pucha, eso es difícil de encontrar, pero a ellos usted busque una mujer que cante rancheras y verás que las encuentra todas, esas están ahí, ¿cierto? Entonces, más allá de nombrar uno u otro género, sí es como pensarnos cuál es, por qué la mujer hace, por ejemplo, miren en el de, en los dos proyectos que les mostré, en el de Soul Rebel había solo una, había como, me atrevo a decir que solo habían como tres mujeres, el resto eran casi que hombres tocando, y en el otro, o sea, habían mujeres, sí, no puede uno decir, pues, que en mil vi una mujer, no, porque habían varias, pero realmente la población femenina es más reducida en ese campo musical, entonces, muy bacana esa propuesta, Oscar, la voy a tener muy en cuenta para la otra sesión. Muchas gracias. No, a ustedes, Dariela, muchas gracias por la clase del día de hoy, muchas gracias a todos. Sí, gracias, yo creo que a todos, porque todos compartieron algo muy, algo de sus vidas muy, muy personal y muy bonito, entonces, esos productos que hicieron me encantan. Venga, entonces, como usted está recibiendo propuestas, yo, yo, yo... Apúrele, que estoy bozada. No, está cierto, está toda, pues, toda recibidora de todo. Entonces, yo, yo también quisiera como proponer algo, pues, porque a mí me parece muy importante, digamos, lo que hablaba ahorita Felipe, lo que también hablabas vos con eso, de que si a uno le gusta un género de música, entonces, eso quiere decir que es cierto, que nos tenemos que regir de alguna u otra manera. Me gustaría también mucho que tocáramos ese tema como de antropología y la semiótica, ¿sí? Porque la semiótica es la ciencia que estudia todos los signos no lingüísticos, ¿cierto? No hablados, entonces, porque las chicas de ahora ya todas tienen los aros en la nariz, porque ahora todas quieren salir con la pañoleta morada y si tú no sales, entonces tú eres la mala, porque ahora, ¿cierto? O sea, eso sería muy bueno, porque yo no les conozco, no les conozco el papel feminista que ha hecho en el transcurso todas las mujeres, ¿cierto? Pero creo que el problema radica en que los hombres de ahora, yo hablo de los hombres de mi generación, con los hombres que me parcho, con los hombres que comparto, con los hombres que son amigos, con los hombres que no son tan amigos, con los hombres botaperros, con los hombres que no son tan botaperros, bueno, con todos ellos, ¿sí? Creo que los hombres de mi generación no tienen por qué también como pagar una deuda histórica. Yo sé que nosotros llevamos cargando esa deuda histórica mucho tiempo y también la hemos guerreado mucho en los espacios laborales, pero no creo que la lucha se haga solamente, o sea, no creo que la lucha esta de la mujer, el papel de la mujer se haga agrediendo al hombre, al otro, ¿sí? Sino que hay que cambiar son las leyes constitucionales, pues porque todo rige desde el trabajo. Me baso, por ejemplo, en mi caso, en mi caso los colegios en realidad sí les gustan mucho las profes, pero les gustan más las profes que ya estén casadas y con hijos y que no quieran abrir más la fábrica, porque si tú eres una profe joven, lo hablo por mi papel, si tú eres una profe joven, no estás casada, no tienes hijos, pues te empiezan un poco a rechazar porque es que vales mucha plata y te vas a embarazar y fuera de eso te tengo que pagar y a la otra nena que viene también. Entonces yo creo que también es como tener mucho cuidado como con esas cosas. ¿Por qué propongo la semiótica? Porque yo creo que la lucha de género radica también en eso, en los lenguajes no lingüísticos, que se llaman los paralingüísticos o extralingüísticos, ¿cierto? Que es lo que hablaba del corte de pelo, las camisetas... Lo que estamos hablando es el cómo, entonces si yo voy al toque con una camiseta que tiene unas flores, esta se verá, o sea, esta está... Por ejemplo, voy a compartir algo, voy a compartir algo, yo vengo de una familia muy machista, ¿sí? Y yo somos tres hijos y yo soy una mujer, ¿cierto? Somos tres hijos y yo son dos hombres, ¿listo? Desde pequeña yo siempre he usado faldas, porque en mi casa, en mi casa, mi abuela y mamá decían, las niñas son de falda, las niñas no se forran nada, 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 ¿cierto? Pues crecí con ello, ahora adulta, pues para mí la prenda más cómoda es la falda, ¿cierto? Pero me he encontrado en muchas situaciones donde, sobre todo en toques de metal y de punk, que caigo con la falda, ¿cierto? Y entonces es, ah, pero usted viene con faldas buscando qué, ¿sí? A mí ya cuando me saludan, no me dicen, hola Fer, qué bueno verte, sino como, ah, usted viene en falsa, quién sabe por qué, ja, mucha mostrona. Para mí eso ya es una agresión brutal, porque la ropa a mí no me define el día de hoy, ¿cierto? ¿Quién quita que hoy, pues yo soy una quinquita que fuera una mujer muy cochina y solo tengo esa falda peralto que uno de malas me la puse, ¿sí? Entonces voto total por un tema que se hable desde la antropología musical y la semiótica musical. Y ya no más, y gracias, y a todos muy bacanos verlos, en serio que me hacen sentir más cerca de casa, parceros y más los que están acá en este, en esta reunión de hoy, ¿cierto? Los que quedamos acá. Muchas gracias. Gracias Fer por eso. Sí, como dice Óscar, hay mucha tela de donde cortar, o sea, y Fer también, pues quisiera como proponerle que ese apartado de semiótica, yo lo voy a preparar como desde las estéticas, porque yo ya tenía algo planeado como con la estética, como las expresiones estéticas desde la música, ya tenía algo preparado desde ahí, entonces quisiera que cuando yo esté hablando de eso, de esas estéticas, usted lo complemente con lo de la semiótica. Para tener ahí como ese espacio, así como lo estamos haciendo charlado, no es que... No, pero entonces envale también a Óscar, porque Óscar también propuso, y se me lo dijo, ah, listo, Óscar, está hablando de eso, usted va a hablar de esto. Ahí miramos cómo lo arreglamos, pero la idea es que, porque este es un espacio para todos, y siento que los que estamos acá no lo estamos tomando como en serio, entonces me parece... Y yo meto la cucharada, digamos a mí me parece re importante el perfil de las ciencias humanas que carga Felipe, y me parece muy importante el perfil que carga Trinidad, porque Trinidad es la primera vez que me encuentro con ella en algo, no en un papel académico, porque nosotras hemos trabajado ya juntas y junto con su persona, con su merced, como dicen acá, pero me parece que Trinidad tiene un cúmulo de cosas brutales en cuanto a esa percepción artística, que es tan difícil, ¿cierto? Que a veces es como tan rigurosa, no rigurosa en el sentido que sea difícil de tenerla, sino que a veces es importante también tener como alguien que lo ilustre, ¿cierto? Que le vaya a uno como diciendo, veas por allí, veas por acá, bueno, es eso. Bueno, muy bien. De pronto, de pronto Sofía, ¿quiere decir algo Trini? Pues me interesa mucho pues esas temáticas que están mencionando Felipe e Isabel, pues también te quería proponer algo así como desde lo plástico, pero se lo voy proponiendo al curso de la semana, porque no tengo muy claro desde dónde tomar esa o hacer ese punto de partida, pero pues sí la idea es que esa musicalidad se construya con todas esas, con todos esos perfiles que estamos aquí. Listo Trini, entonces por pendiente de lo que me quiera proponer para esta semana. Sofía, de pronto tú quieres aportar algo, ¿quieres decir algo sobre esta sesión? Uf, no, no sé, pues el tema, la verdad, bueno, digamos que yo en mi proceso de investigación, ahorita de hecho voy a empezar a trabajar sobre mujeres y punk, pues ya empecé este semestre, ya ahorita entro a practicados y pues el tema queda perfecto, la verdad, yo lo voy a tratar desde la acción colectiva y pues sí sería muy chimba que lo trataras y conocer las perspectivas, entonces, no, pues muy chimba, la verdad, qué bueno que lo hayan propuesto. Y nada, este encuentro me hizo pensar mucho en la unión entre cuerpo y mente, o sea, no sé, como con los videos, me permitió ser más consciente de cómo las emociones atraviesan mi cuerpo por medio de la música, y pues yo creo que eso a todo el mundo lo siente, pero a veces no somos conscientes, y me parece muy chimba, muy chimba, y de hecho con todo lo que está pasando ahorita en el país, creo que la música es una herramienta, un elemento de expresar tanta rabia y frustración que sentimos con todo lo que está sucediendo, entonces, pues muy chimba, sí, sabré eso, y quedo súper animada del tema de mujeres, de la participación de las mujeres. y vamos, yo le voy a caminar esta semana, yo tenía un apartado sobre eso, pero veo como una sensación, como de una necesidad, más bien como de eso, porque, no porque vamos a hacer aquí el tema del feminismo, sino por lo que dice Fernanda, porque es importante pensarnos, por ejemplo, que ese tema que tú estás haciendo, mujeres y punk, entonces que ahí debe haber de todo Sophie, porque no es solo el tema de toquemos cómo son las mujeres en el punk, sino cómo son las mujeres en el punk, disonantes a la estética que, por ejemplo, voy a tomarme el atrevimiento, Fernanda y yo somos personas que nos gusta el punk, lo vivimos, vamos a los toques, pero no somos de la estética de la mujer y el punk, ¿sí me entiende? Como no somos de las candonas aquí, de la capul, del tema de la pañoleta aquí morada, verde, no somos de esa resistencia, sin desmeritar la otra, ¿cierto? Sin desmeritar la otra, que es importante también, y que en esos espacios se vive, pero entonces desde esa perspectiva que Sophie está tocando, y que está empezando a trabajar, desde el campo académico, que es mujeres y punk, esas diferentes formas que se viven en esos espacios, también empiezan a generar entre las mismas chicas un tema de legitimar, ¿cómo legitimo yo la que escucha punk? Y si no escucha el punk, o sea, si escucha punk y no se viste así, no está nena, entonces a veces se vuelve, hay un concepto que tengo hoy mucho en la cabeza, que es muy esnovista, el esnovismo, entonces el esnovismo es aquellos que usan la cosita porque estamos de moda, ¿cierto? Entonces la moda es, esto es una postura muy personal, que quiero que desde aquí, lo que pasa es que a mí me da, la verdad les voy a ser sincera, a mí me da miedo meterme en esas aguas, porque no me gusta herir susceptibilidades, porque digamos uno, digamos en estos espacios educativos o pedagógicos, debe de ser un poco, no imparcial, pero un poco moderado en sus posturas, digamos yo aquí hubiera podido hoy decir, ¿sabe qué? Hoy vamos a hacer esto, es música y política, y vamos a escuchar ruido, y vamos a estar aquí a cada uno en todo, porque es que esto está mal, el país está mal, y todos lo saben, todos lo saben, pero este es nuestro escape, en este momento estar aquí, así seamos pocos, así hayamos llegado pocos, valorar estos espacios de poder conversar, de poder vernos, de poder expresar, de poder decir, hey, de yo ver el avatar de Sofía, y que diga liberación animal, y liberación humana, yo digo, y fue pucha, o sea, estamos aquí es, haciendo cosas diferentes, y pensándonos de otras formas, la vida también, porque desde la música, uno puede hacer muchísimas resistencias, sin llegar, digamos, a... Y es que me parece súper chimba, yo estoy... Sí, dime, dime. No, no, pues yo estudio antropología, y creo que en la Universidad de Caldas, le faltan muchas materias de antropología social, y pues, sí, siento que hay que sacar estos temas de la academia, y este espacio, me encanta. De hecho, Sofía, pues, por eso, por eso, digamos, cuando yo empecé el taller, les decía que yo me puse el apellido de antropóloga independiente, porque yo, cuando estaba en la universidad, no iba mucho como con las temáticas y las corrientes que todos proponían, entonces yo hice mi trabajo de grado, yo no le llamé a antropología urbana, yo le llamé a antropología de la calle, porque yo no voy con el tema de la antropología urbana, porque entonces la antropología, de hecho, yo mandé un texto, que yo creo que no lo leyeron, que lo mandé en uno de los correos, que se llama Cuerpos en Liberación, me gustaría mucho que Sofía lo leyera, no sé si le llegó ese correo, Sofía, le llegó el correo. Sí, yo lo pillé, pero no me acuerdo bien, es que lo lo leí hace un rato. Ese texto, ese texto chévere que lo lea por esa exploración que usted está iniciando, con el tema de mujeres y punk, porque yo hago un poco ahí el tema de mujeres en el pogo, cómo fue mi experiencia corporal en el pogo, digamos que los invito, pues como si tienen ese correo, que se pillen, es un texto, no es tan aburrido de leer, pues no es ñoño, es más bien metafórico, es poético, es un sentir, y me gustaría que lo leyeran como para entonces abrir ese tema, que vamos a tocar dentro de ocho días, esas aguas densas de la mujer y la música. Bueno, aquí dice... Me puede enviar a mi correo también, si es tan amable. Sí, yo lo envié. A mí no me llegó, yo tengo en ese momento el correo abierto y no me llegó. Y yo mandé, mándeme su correo acá, por favor. Me dice Oscar que me haga capul, y que le diga a César que me dé más horas para el taller. Bueno, pues acá estamos y no me ha dicho que me vaya. Ve, a ese yo se lo mandé. De pronto lo tienen spam. Eso, sí, tiene que mirar porque yo lo mandé. Entonces, yo quiero saber, el otro viernes, ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? O sea, tenemos que hacer, tenemos que mirar. Listo, entonces, aquí viene lo sabroso. Les voy a proponer un ejercicio para que exploren en casa. Y me lo manden. Listo. Acá me están, ahí tengo unos mensajes de Billy y de Norma, que yo sabía que ellos habían tenido algo. Me escribieron, me dijeron que cagada no haber podido estar. Pero entonces, el ejercicio en qué va a consistir, chicos? El ejercicio consiste en, que vamos a hacer un sonido. Vamos a qué? Perdón, perdón, pues vamos a crear, vamos a crear un sonido, cierto? Pueden tomar lo que ya hicieron para volverlo un poco más rimbombante, cierto? Pero entonces la idea es que este sonido ustedes le den, o sea, le metan como más, o sea, le trabajen otro poquito, porque lo que voy a hacer es que ustedes con lo que me van a mandar, yo voy a crear un sonido de este grupo de personas que nos hemos reunido aquí. Entonces la idea es que entre todos, yo voy a correr todos esos sonidos y los voy a volver uno para, para que miremos qué pasa con, cuando somos complejos, simples y nos unimos en un sonido, en una musicalidad. Entonces la idea es que ustedes se craneen con lo que ya tienen, con esos sonidos, algo más, un poquitico como más esforzadito, cierto? que nos esforzadito con obviamente, por ejemplo, el sonido que hicimos la semana pasada de animalidades sonoras, cierto? Que hicimos ese ejercicio, entonces empezarle a meter cositas que ya hemos hecho, el tema de la bomba, las vibraciones, los objetos, mi cuerpo, que digamos, y la vez pasada decía como que yo puedo hacer mi, hoy como trabajamos el tema de los pulsos vitales, por ejemplo, entonces cómo voy a meter yo el pulso, cierto? Cómo puedo hacer yo sonidos desde mi, desde mi cuerpo, entonces meterle eso y me lo envían a mi correo, listo, mi correo es danivanegas.mdemamá.gmail.com eso me lo envían, igual yo les voy a mandar un correo, yo les voy a mandar un correo con esto, tienen plazo hasta el jueves 17 de septiembre a las 2 de la tarde, porque yo debo de hacer la edición de esto, cierto? Yo debo de pegar los sonidos, de buscarles una musicalidad, cierto? Entonces, es claro como el ejercicio, igual yo les mando como las indicaciones bien al, a los correos, pero entonces, Oscar, no, me preocupa que si no les llegaron los correos. No, ya lo verifique ahí en, en España, ahí están. Ah, listo, ahí, ahí están. Entonces, es claro como ese ejercicio, muchachos, sí, está muy claro. Pipe, es claro, María, Marta Trinidad y Margarón. Sí, sí, está claro. La idea, la idea es que, es que, como les dije la vez pasada, que esto nos genere un producto, cierto? Que uno diga, uy, yo con este grupo de gente, hicimos estos, este taller y nos quedó esto, cierto? Ahí ustedes, si ustedes me quieren mandar, eso sí, que los audios duren más o menos, más o menos, cuánto duró el suyo, Fer? Cuánto fue el ejercicio suyo de hoy? Todo el audio 420 y por cada sonido, pues no hablaba, sino el sonido 30 segundos. Listo, entonces, intentar, intentar, o sea, no, no quiero como que ver, sienta que le estoy depurando el ejercicio, sino que usted misma escoja de ese ejercicio que ya hizo, algo que nos dure más o menos un minuto, un minuto y medio, o sea, no nos vamos tampoco a hacer las piezas musicales cada uno de tres minutos, sino algo corto, algo corto que todos podamos, que yo pueda, digamos, como incluir y que pueda ser un lenguaje, pues como colectivo ahí. Y pues, esa es como el ejercicio para esta semana, ¿cierto? Para la otra semana, ya con estos, con estas propuestas que tenemos, yo ya me voy a montar. Primero, el tema de las mujeres, de las mujeres y el punk, que va muy ligado con la estética y lo semiótico que proponía Fer, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a trabajar el cuerpo frontera, el cuerpo frontera que ya, o sea, ahí empieza y marca como todo el lenguaje de lo que se viene, porque el cuerpo es quien me está generando a mí la relación con el mundo. Entonces, casi que mi cuerpo se vuelve a expresar política, pensé, ¿cómo? Pensé que Trini estaba hablando. Entonces, bueno, chicos, yo creo que han sido dos horas, porque acuérdense que empezamos como a las seis y media, entonces, sí, sí, sí nos está dando como, como apenas. Yo les agradezco demasiado por, por esta apertura, por estar, por, por querer quedarse hasta el final. Ojalá, pues, que para la próxima llenemos las expectativas. Y les mandaré el correo con los videos que vimos hoy, y con un par textos que les voy a compartir, como para que los tengan ahí, ahí en el tintero por si quieren leerlos. Ese texto sí se los recomiendo, por favor, el de cuerpos en liberación, para poder conversar un poco, y empezar la conversación de lo de mujeres y PUN. Pregunta, pregunta, ¿es el texto que ya enviaste, que, para el insumo de este trabajo, el texto de una hoja? Sí, el que se llama, el que yo les mandé en el correo de, ya le digo la fecha. Claro, yo ya, es de una hojita, es un escrito tuyo. Sí, es mío, lo mandé el 5 de septiembre, junto con los videos de, de, las mujeres en el agua. Ahí habla sobre el choque del PUM, del Pogo, del Pogo. Del Pogo, sí. Ahí termino con esto, el baile disonante, la marcha de la nada, el adiós y el no tiempo que emergen, entre la incesante realidad que habitan. Allí, en el sentido del mañana, está el devenir, la revuelta, la resistencia y fricción, en escenarios de revolcón. Ahí termina. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, por estar, por quedarse. Nos hablamos, entonces, en el transcurso de la semana, me pueden escribir, decirme, oh, Dani, que vea, quiero tal cosa, muéstranme el video de tal cosa, o sea, lo que necesitan, me pueden escribir al correo, y es que vamos QAP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!